hola a todos les habla mike y bueno les quería platicar un poco de mi sistema actual para para esta temporada 2019 para ir a la montaña no sé qué tanto vaya a cambiar pero bueno creo que ya he mejorado bastante mi peso base actualmente está como en seis y tantos kilos casi siete kilos y este set up ya con comida y agua como les voy a enseñar a continuación está a bajito de los 10 kilos 9.75 kilos más menos dependiendo de si lleva un poquito más de comida un poco menos agua cargador de hecho eso me faltó poner un cargador pero bueno eso le agregaría yo pienso que como otros 200 gramos entonces sigo estando abajo de los de los 10 kilos entonces vamos a hacer un pequeño 360 de cómo está esta mochila nueva que me acaba de llegar es este de gosamer gear mariposa se llama y es una mochila de 60 litros que es un chingo de espacio y ahorita pues yo creo que debe estar usando como 40 pero ese espacio adicional me permite tener la flexibilidad de también usar esta mochila para situaciones alpinas no como el pico o el ista donde necesite llevar crampones piolet casco entonces está chido ahorita esta mochila está montada para una situación si de alta montaña pero no donde no necesite piolets y crampones no sea por ejemplo para el ista haciendo la circunvalación para la malinche para el nevado para muchos lados no y bueno va el tour como pueden ver la mochila pues tiene dos bolsas laterales una para agua otra aquí tengo mi estufa tiene otra bolsa gigante en teoría es para tienda pero mi tienda no cabe así que aquí traigo mi poncho el suelo de la tienda botiquín el kit de popó aquí en el hombro traigo mi gopro esta no lo he usado en la montaña pero la idea es para poder capturar vídeo pues rápido no se picas y empezaría a grabar la mochila tiene tanto cuadro de aluminio rígido por dentro uno pequeño como este soporte de la espalda que se puede sacar para hacer un asiento entonces vamos a seguir el review desde en primera persona y ahora lo voy a grabar con mi gopro muy bien pues como les decía voy a mostrar que cargo en mi mochila en la mano cargo estos bastones son del decathlon están reemplazando mis otros bastones del decathlon realmente sólo por la ajustabilidad que tienen muy milimétrica me interesó bastante y también que tienen suspensión que mamadas pero saber qué tal salen si no pues mis otros bastones siguen bien para volver a ellos les digo lo primero tengo aquí el suelo de mi tienda lo voy a expandir para para poner ahí las cosas ojalá la tienda tuviera un suelo un poco más grueso para no necesitar este pues esto pero bueno así las cosas algún día aprenderé a coser y me haré mi tienda entonces les digo este es el suelo de la tienda aquí tengo un poncho tarp que es por si llueve puede tapar mi mochila completo y tiene agujeritos para hacer tarp no como de emergencia tenemos el kit de popó pala papel bolsa de basura aquí en esta bolsa es una libreta un lapicito este kit de primeros auxilios un cuchillo ese tipo de cosas para emergencias para emergencias y ya se acabó lo que hay en esta bolsa en esta otra bolsa tengo pues de entrada una bolsita para recoger basura no es poco pero es más que nada y mi kit de cocina que es un una botellita de creo que es de 700 mililitros vamos a ver trae una liga para sostener todo más o menos un trapito para limpiarla una cuchara una cuchara la estufa una esponjita uno para no quemarme los labios y un tanquecito de gas qué bonito pues todo se guarda de manera bastante compacta y pues la liga es para que se quede cerrado agua generalmente cargo bastante agua este es un litro y medio y otro litro para estar accediendo rápido entonces generalmente de esto medio litro ocupo nada más para cocinar y y tomar o sea tomar este café tomar chocolate tomar avena y pues ya dos litros son para ahora sí que para tomar en sí mismo aquí en el bolso personal irían mis mis llaves y alguna cosa de identificación así y comida entonces comida es una cena unos macarrones con queso un desayuno una avena un un capuchino caliente y un chocolate para cenar entonces ahí ya estamos cubiertos vamos a abrir en los bolsillos de aquí la mochila trae bolsos en uno diría mi cartel mi celular y en otro otro digo pues necesitas igual para botanear una mochila que se abre aquí llevaría mi tienda mi confiable lanche en dos estoy pensando buscar la lanche en uno creo que no necesito tanto espacio y bueno y aquí tengo el liner de mi mochila que también sirve como saco para inflar la esterilla entonces como capa por así decirlo antes del impermeable traigo esta de North Face es el Thermabol es una chamarra sintética que simula hacer un plumón con la ventaja uno que calienta aunque esté mojada y dos se seca rápido y tres es muy fácil de lavar que las chamarras de plumón son un problema lavar un liner un liner para para mi quill que lo uso más que nada para que no se me salgan los brazos o en frío extremo unos calcetines infernales para dormir almohada qué más hay acá pantalones para dormir y playera térmica para dormir igual una playera seca ya por último mi quilt el Revelations para menos 6 este es el liner como pueden ver se usa así para inflar y te puedes hacer un asientito y si está chido el asiento ya lo he hecho y finalmente en el bolsillo aquí que son cosas que quiero tener a la mano un gorrito una sudadera de flis guantes fin y luego por último de este lado este cuadro se remueve y este es como un seat pad entonces con este te aísla del suelo y acá mismo mantengo mi esterilla como que ocupa menos espacio así que echa bolita y te da igual soporte en la espalda así que pues eso es todo eso es todo eso es todo amigos como pueden ver he reducido bastante las cosas que llevo a la montaña pero pues recientemente usé este setup para para hacer la circunvalación a lista la diferencia era que tenía otra mochila un poco más pesada y nada más pero todo esto ya lo llegué a ocupar para acampar a 4800 metros y estuvo muy bien así que bueno pues los dejo chavos y espero estén muy bien chao chavos 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 m